Gracias a ti, Caped Crusader, su plan de proliferación planetaria fue preventado. Bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las películas animadas de superhéroes que olvidaste que eran geniales. Para esta lista veremos las grandes películas de superhéroes animadas que tienden a ser eclipsadas por la máscara del fantasma en el mundo. ¿Qué película de animación de superhéroes crees que merece más atención? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Planeta Hulk. Basado en el popular cómic de 2006 con el mismo nombre, Planeta Hulk ve a su destructivo héroe enviado en un viaje de ida al espacio por sus amigos arrepentidos. Un Hulk no muy divertido aterriza en Sakar, donde es capturado y obligado a participar en peleas de gladiadores. Planeta Hulk se mueve a un ritmo vertiginoso y da prioridad a la acción por encima de todo, ofreciendo mucho gore y batallas cinéticas por el camino. Aunque la película carece de la profundidad de los personajes del cómic, Planeta Hulk al menos capta la intensidad visceral de su material original. Es una pena que no se haya adaptado a World War Hulk. Número 9. Hellboy. Sword of Storms. Y Hellboy. Blood and Iron. Estúpido, uguido, monstruo, gentleman. ¿Yo, uguido? Intercaladas entre las dos primeras películas de live-action de Hellboy, estas aventuras animadas fueron naturalmente eclipsadas por las producciones de Gran Presupuesto de Guillermo del Toro. Con un reparto de voces en el que varios actores de live-action retoman sus papeles, las dos películas de Hellboy Animated ofrecen otra oportunidad de pasar tiempo con estos personajes únicos. Aunque las dos son perfectamente visibles, Blood and Iron es más fuerte ya que cuenta con una narrativa más cautivadora y mejores peleas. Aunque ninguna de ellas se acerca a la brillantez de los cómics, las películas de Hellboy Animated son posiblemente más fieles al material original que las adaptaciones de live-action, aunque no sean necesariamente mejores. Número 8. The Batman contra Drácula. El Caballero de la Noche protagonizó algunas de las mejores películas animadas de superhéroes de la historia, pero incluso las menores salidas de Bruce suelen ser bastante divertidas. Batman contra Drácula ofrece prácticamente lo que promete en la lata. Una divertida aventura en la que el legendario vampiro llega a Ciudad Gótica y finalmente a la Baticueva. Aunque está basada en la caricatura de The Batman, esta película es ligeramente más oscura que su serie original, lo que permite que funcione bien como un especial con temática de Halloween que, casualmente, cuenta con una versión de vampiro del Joker. The Batman contra Drácula no es Red Rain, pero tampoco está mal. Número 7. Ultimate Avengers 2 Rise of the Panther. A mediados de la década del 2000, Marvel lanzó una serie de películas animadas en formato de video, empezando por Ultimate Avengers, la película. En esta película, los Vengadores se reunieron por primera vez para enfrentarse a los Chitauri y más tarde a un Hulk salvaje preparando el terreno para que Ultimate Avengers 2 mejorara la acción y el drama. En un mundo pre-MCU, estas dos películas supusieron una rara oportunidad de ver una versión de los Vengadores juntos fuera de los cómics. Ultimate Avengers 2 utilizó el trabajo de personaje realizado por su predecesora para ofrecer una aventura bien escrita con un eficaz drama personal. Número 6. Doctor Strange The Sorcerer Supreme. Casi una década antes de que el MCU adaptara la historia original del Doctor Strange, el Doctor apareció en una película animada que abordaba muchos de los mismos puntos de la versión de live action. Doctor Strange The Sorcerer Supreme narra el viaje de su protagonista desde un doctor detestable hasta un héroe, un proceso que implica visiones de niños, manos rotas y un demonio intimidante. The Sorcerer Supreme presenta una buena animación y arte para un proyecto directo a video, especialmente una vez que Stephen llega al Tíbet. Aunque no hay muchas razones para volver a ver esta película en un mundo post-MCU, Doctor Strange The Sorcerer Supreme demostró el potencial del personaje para una adaptación cinematográfica. Número 5. Turtles Forever. Creada para celebrar los 25 años de las tortugas ninja, Turtles Forever es un tributo a una franquicia que ha traído una gran alegría a tanta gente. Dice hola a las tortugas ninja. ¿Te esperabas de que alguien más? A través de travesuras relacionadas con el tecnódromo, las tortugas de la serie animada de 1987, acaban en la dimensión de la caricatura de 2003 y los héroes no son los únicos que hacen el viaje. Además de ser increíble ver a estos dos equipos de héroes en el medio caparazón rebotando el uno contra el otro, Turtles Forever también cuenta con una gran animación, una historia ridícula y rápida y la inclusión de otro equipo de tortugas que seguramente les encantó a los fans de siempre. Dividido en dos cortos con estilos artísticos diferentes pero que comparten el gusto por la destrucción gratuita, Hulk vs. enfrenta al gigante verde de Marvel con Wolverine y Thor. En Hulk contra Thor, la más larga de las dos partes, Loki libera a un Hulk sin banner en Asgard, lo que naturalmente provoca un poco de caos. A pesar de tener una historia pobre, el corto de Wolverine funciona un poco mejor que el de Thor, ya que la crueldad de Logan demuestra ser un mejor partido para la rabia de Hulk. Además, la aparición de Deadpool no hace daño. Hulk vs. es prácticamente pura acción sin parar y la película lo hace muy bien. Número 3 Teen Titans Travel in Tokyo Como final de la fantástica serie Teen Titans, aunque se mantiene por sí misma, Trouble in Tokyo tiende a ser considerada como un punto de partida en el legado de la franquicia. Un ataque en Jump City inspira a los titanes a viajar a Tokio en busca del responsable, un viaje que lleva a Robin a ser inculpado de asesinato. La mayor aportación de Trouble in Tokyo es que da un cierre a la relación del Chico Maravilla y Starfire. Aunque Trouble in Tokyo no consigue alcanzar el mismo nivel que la serie de televisión, la película no carece de acción ni de humor. Número 2 Batman Return of the Caped Crusaders Aunque la serie de Batman de 1966 es un clásico, El Caballero de la Noche ha cambiado mucho en las últimas cinco décadas. Como continuación de la serie de televisión, Batman Return of the Caped Crusaders no solo es un retroceso a una época más sencilla en el legado de Bruce Wayne, sino que también sirve como un entrañable reenvío al icónico personaje de DC en general. Después de un primer acto que se mantiene fiel al modelo de la serie, la película animada se desborda, convirtiéndose en una parodia de superhéroes divertida y perspicaz en el proceso. Aunque una cierta familiaridad con la serie de televisión no hace daño, no es necesaria para disfrutar de Return of the Caped Crusaders. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Wonder Woman, porque hay mucho que disfrutar de la historia original de Diana animada. Iron Man, el invencible. Porque esta película es sorprendentemente bastante centrada en los personajes. Justice League, Gods and Monsters. Porque las películas del universo alternativo de DC son casi siempre una explosión. The Powerpuff Girls Movie. Porque el azúcar, las especias y todo lo bueno es la receta perfecta para una película impresionante. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Como sucesor de la brillante máscara del fantasma y continuación de una historia que se inició con el que quizás sea el mejor episodio de Batman la serie animada, Batman y Mr. Freeze Sub-Zero no podía aspirar a satisfacer plenamente las expectativas. Al igual que Heart of Ice, Sub-Zero presenta a un simpático Mr. Freeze desesperado por proteger a su esposa Nora, que ha quedado al borde de la muerte tras un desafortunado accidente. Batman pasa a un segundo plano en Sub-Zero permitiendo que la tragedia del Dr. Victor Freeze impulse la trama, sirviendo como núcleo emocional en una película apasionante y madura que resulta estar protagonizada por osos polares. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmen Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.